¿Qué pasa con el Partido General San Martín? Estuvimos en el Partido General San Martín días pasados con el Intendente Gabriel Catopodis y el Doctor Alejandro Collia, que es el Secretario de Salud de la Provincia de Buenos Aires, haciendo la apertura de la tercera jornada sobre Trastorno del Espectro Autista. ¿Qué cosa, no? Entre hoy hablamos. Nos pareció muy bueno. Muchísima gente, profesionales más que nada, médicos, instituciones, escuelas, escuelas, la USAN también estaba, y unas palabras que usted va a escuchar seguramente ahora y va a comprender mucho más de lo que yo le pueda explicar. Así que nos alegramos que haya gente que esté preocupada por el autismo en el país, que realmente es un tema bastante, bastante delicado y no sé si se le da bastante en correncia. El señor Secretario de Políticas Públicas de Necochea, la señora Coordinadora del Programa de Autismo y TED de la Provincia de Buenos Aires, doctora Daniela Dávila, señores directores asociados de Región Sanitaria Quinta, el doctor Enrique Girola y el doctor Héctor Salinas, las señoras inspectoras de Educación, jefe regional del partido de 3 de febrero y San Martín, consejeros escolares, señores funcionarios del área de salud y área de educación especial, equipo interdisciplinario del Hospital Intersonal de Agudo, Seba Perón, y del Centro de Salud Mental de Enrique Chor Riviera de San Martín, señores profesionales en Psicología, Neurología Infantil y Psiquiatría Infanto-Juvenil, especialistas en Trabajo Social, Pediatría, Neuropsicología, especialistas en Autismo, Dirección de Capacidades Diferentes del Municipio, alumnos y profesionales de la UNSAM, Instituto Diferencial Crecer, Escuela Especial Baitén, Centro Estimulador La Ventana, las escuelas... Muy buenos días a todos, la verdad que nos complace que estas terceras jornadas del espectro del autismo se realicen en nuestra ciudad, tenemos una ocupación y una tarea con este tema, sabemos que hay instituciones, comunidades educativas y un conjunto de actores que están trabajando en San Martín porque centralmente es un tema que requiere de cómo este tema se va trabajando en cada casa, en cada familia, en cada escuela, en cada hospital, en cada ámbito de nuestra comunidad. Buenos días a todos, Sion, de informar y concientizar a su vez es poder garantizar los derechos. Ahora el señor Secretario de Salud de la Provincia de Buenos Aires, doctor Alejandro Collián. Bueno, buenos días a todos, querido Intendente, señora Secretaria de Salud de San Martín, al señor representante de la región sanitaria, poniendo de manifiesto una problemática de la salud pública que nos preocupa y mucho a los directores de hospitales que nos acompañan, especialmente el doctor Adgranati, el doctor Smith y también a todos los que forman parte de la comunidad sanitaria de San Martín y muy especialmente a los padres que siempre están presentes porque son fieles intérpretes de la problemática que vive cada una de las familias que tiene que enfrentar este tipo de situaciones. Al sistema educativo, felicitarlos y decirles que son una referencia institucional para todo lo que tiene que ver en políticas públicas y muy especialmente para la formación de las próximas generaciones y que la verdad que en ustedes depositamos en la mirada sanitaria una enorme importancia y relevancia en el sentido de que en ustedes encontramos la posibilidad de poder educar a los chicos en el autocuidado y lo pensamos no solamente por este tema que está incluido en el marco de una política que marca el gobernador Scioli y que tiene que ver con la educación para la salud cuando uno piensa que hace más de 65 años ya alguien como Ramón Carrillo planteó la medicina pedagógica o que hace muy poquito tiempo, después de 65 años en Dinamarca se reunieron los expertos más importantes en el mundo de la salud para pensar cómo se enfrentan las problemáticas de estas epidemias silenciosas que son las enfermedades no transmisibles como el cáncer, la hipertensión y otras vinculadas al alimento y dicen que lo más importante es trabajar en la educación para la salud no solamente con el sistema educativo de pacientes esto es una prueba de que en la Argentina, en la provincia porque en realidad también hay que decirlo estoy agradecido Gracias por ver el video.